Mascarilla de clara de huevo para la cara Hola, te doy la bienvenida. Te saluda tu amiga Diana Cifuentes. Como sabes, el rostro debe tener un cuidado especial y se lo puedes dar con la ayuda de productos de origen natural. Esta vez voy a compartir contigo y te voy a enseñar a cómo preparar uno de estos. Así que acompáñame y descúbrelo junto conmigo. Huevo para la cara Debes saber que el huevo contiene propiedades interesantes que van a ayudar a la hidratación y a la recuperación de las fibras y las células de la piel. Entre ellos está su alto contenido de vitamina D, vitamina A y vitamina E. Cómo hacer mascarillas para la cara Es muy sencillo. Para ello debes implementar el huevo como mascarilla sola o también usarlo en combinación de otros ingredientes para mejorar sus efectos. Aquí te enseño algunas maneras de usarlo. Mascarilla de clara de huevo para la cara Vas a necesitar las claras de dos huevos, una pizca de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Todo esto debes batirlo muy bien. Hazlo por al menos unos dos minutos, hasta que tengas una consistencia suficiente como para usarla en la piel. Úsala por unos 15 minutos y luego retiras con agua tibia. La puedes aplicar una vez por semana. Mascarilla de huevo y miel. Muy similar a la anterior. Vas a utilizar también dos claras de huevo y una pizca de sal, pero en este caso vas a agregar dos cucharadas grandes de miel fresca. Vas a batir igual por unos dos minutos y tendrás todo hecho. Déjalo actuar por 20 minutos y la puedes usar dos veces por semana. La vas a retirar con agua tibia. Mascarilla de huevo y limón. En este caso vas a usar un huevo completo, es decir, yema y clara. Una pizca de sal, media cucharadita de bicarbonato de sodio y unas pocas gotas de jugo de limón. Bátelo con fuerza por dos minutos y será suficiente. Úsala por unos 10 minutos, evita la luz solar justo después de usarla. Puedes hacer esto una vez a la semana y mejor si lo haces por la noche. Retiras con agua tibia. Beneficios de la clara de huevo en el rostro. El huevo en la piel de tu cara te ayudará a tener un cutis más terso, más resistente a los rayos del sol, mantendrá tu cara más limpia y así mismo vas a reducir la producción de grasa innecesaria. ¿Para qué sirve la mascarilla de clara de huevo? Esta elimina cicatrices, aclara zonas oscurecidas y quemaduras solares. También te ayuda a quitar los puntos negros y evitar que vuelvan a salir. Por otro lado, le dirás adiós a las ojeras y a las líneas de expresión. Clara de huevo para la cara. Gracias a la aplicación de esta mascarilla, la piel de tu rostro se sentirá más suave, limpia, fresca, joven y bella. No dudes en usarla. Recuerda que es muy fácil de hacer y siempre tendrás a la mano los ingredientes. El día de hoy vamos a enviar saludos cordiales a Que tengas un excelente día.